En tres de sus poemas, Hombres necios, Rosa que al Prado encarnada y Con los héroes de Elvira, Sor Juana Inés de la Cruz defiende el comportamiento de las mujeres, destaca el valor de éstas y les designa atributos masculinos para mostrar igualdad ante los hombres. Para poder desarrollar mejor la tesis, les voy a hablar un poco sobre el papel de la mujer en la sociedad en la que vivió Sor Juana y el por qué ella eligió el convento. Ahora, el papel de la mujer en la sociedad. A pesar de vivir durante una época donde la mujer no tenía muchas opciones, Sor Juana a través de sus escritos demostraba que a través de la lectura y la escritura la mujer podía participar en la sociedad. Sor Juana, desde muy temprana edad, desde muy pequeña, ella demostró su interés por ser educada, aún sabiendo que no tenía las mismas posibilidades de un hombre. En su juventud, ella quiso entrar a la universidad, pero como las mujeres no tenían derecho a estudiar, se disfrazó de hombre y ella se infiltró así en la universidad y así poder estudiar y tener un mejor futuro. Sor Juana y el convento. ¿Por qué eligió Sor Juana el convento? Sor Juana prefirió el convento antes que tener que casarse y estar atado a un hombre. Esto porque la sociedad a la cual ella pertenecía la condenaba a tener que casarse con un hombre o hacerlo con Dios. Ella aprovechó esta oportunidad para estudiar, leer libros, escribir, ya que este convento le brinda mucho más tiempo para hacer lo que quería hacer. En el convento contaba con el apoyo de los virreyes. Ellos le brindaban seguridad y protección y su buena relación con estos fortaleció su posición ante sus hermanas. Sor Juana en el convento llegó a colectar una cantidad promedio de 4.000 libros, artículos y pinturas. Ahora, ya que les conté un poco de la historia de Sor Juana, me gustaría empezar a hablar sobre los poemas. Vamos a empezar con hombres necios. A continuación. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansias sin igual solicitáis su destén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Con el favor y el destén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata si no os admite es ingrata y si os admite es liviana. Siempre tan necias andáis que con desigual nivel, a una culpáis por cuerel y a otra por fácil culpáis. Pues, ¿cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, sin la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada? Dan vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacerlas malas, las queréis hallar muy buenas. ¿O cuál es más de culpar, aunque cualquiera haga mal, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Bien, con muchas armas, fundo, que el lidia o esa arrogancia, pues en promensa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. En este poema, Sor Juana está responsabilizando a los hombres de ser los causantes del comportamiento que ellos mismos reprochan de las mujeres, pues alega que los hombres no son coherentes con lo que piden. Esto lo muestra en todo el poema, en todos y cada una de sus estrofas. Un ejemplo es cuando ella en la sexta estrofa menciona que los hombres se quejan cuando las mujeres los tratan mal, pero si se les trata bien, estos se burlan de las mujeres. Otro ejemplo es en la estrofa número 9, donde los cuestiona. Es como si les preguntara, hombres, ¿cómo quieren a la mujer? Porque no les entendemos. Porque si son difíciles y no se entregan, entonces son unas ingratas y eso les ofende. Pero, de igual forma, si se les entregan muy pronto, les toman de fáciles y esto les enfada. Esto muestra cómo era de complicada la vida de la mujer en la época de Sor Juana, porque si los hombres que podían acceder a un estudio no sabían lo que querían, pues menos lo iban a saber las mujeres, que vivían en la ignorancia sin saber que iba a ser peor para ellas con estos hombres tan indecisos. Rosa del Prado Rosa que al Prado encarnado te ostentas presuntuosa, de grana y carmín bañada, campalosana y gustosa, pero no, que siendo hermosa también serás desdichada. Ves de tu candor que apura al alba el primer albor, pues tanto el riesgo es mayor cuando es mayor la hermosura. No vivas de ello segura, que si consientes errada que te corte mano osada por gozar de la edad y olor, emprendiéndose color también serás desdichada. Ves a aquel que más indica de seguro en su fineza, pues no estima la belleza, mas en cuanto la codicia huye la astuta caricia, que sin hecia y confiada te aseguras en lo amada, te hallarás después corrida, que en llegando a poseída también serás desdichada. A ninguno tu verdad entregues que es sin razón, que sirve a tu perfección, triunfo a su vanidad. Goza la celebridad común sin verte empleada, en quien después de lograda no te acierte a venerar, que en siendo particular también serás desdichada. En este poema, Sor Juana resalta el valor que tienen las mujeres. Cuando habla de la rosa, se refiere a la mujer, a su belleza y juventud, características que se suponen deben ser positivas. Pero, al comparar a la mujer con una rosa, sabemos que estas mismas cualidades no perduran para siempre, y las rosas, al marchitarse, son un ejemplo de ello. Ejemplo de la fugacidad en la vida, de la fugacidad de esa belleza y juventud. Si pueden observar, todas las estrofas de este poema terminan con la misma oración, también serás desdichada. Se refiere a que esta misma hermosura femenina es sinónimo de riesgo e infortunio. Esto, debido a que los hombres solo quieren poseerlas, y luego de que las tienen, ya no las valoran y terminan yéndose. Lo que causa un gran dolor en las mujeres que les entregaron a estos hombres todo su ser, todo su amor, con ingenuidad. Lo que quiere decir que, mujer que hombre toque, mujer que hombre daña. Con los héroes a Elvira Con los héroes a Elvira, mi amor retrato, para que la pintura valiente salga, Ulises es su pelo con Alejandro, porque es sutil, el uno y el otro largo. Un colón es su frente, por dilatada, porque es quien su imperio más adelanta. A Cortés y Pizarro tienen las cejas, porque son sus divisas medias esferas. César son y Pompeyo sus bellos ojos, porque hay guerras civiles del uno al otro. Es su proporcionada nariz, hermosa, aníbal, porque siempre se opone a Roma. Al Encastro y a York con sus mejillas, porque mezcladas rosas son sus divisas. A su boca no hay héroe, porque no encuentro con alguno que tenga tan buen aliento. Es su bien torneado cálido cuello. Hércules, pues él solo sustenta el cielo. De cebola, las manos, aunque nevadas son, pues en ella siempre tienen las brasas. Los pies, si es que los tiene, nunca los diré. Y es que nunca a un valiente los pies le sirven. En el poema, con los héroes a Elvira, Sor Juana hace un retrato de la excelentísima virreina de Galpe, a la cual a cada uno de sus atributos los compara con el de grandes hombres. Aquí, Sor Juana Inés quiere mostrar que, aunque sea una mujer, posee grandes cualidades de las cuales no tiene que sentirse menos que un hombre. Y hasta se puede igualar a ellos. Ejemplo, es en el verso en el que compara su frente con la de Colón. Y le deja claro que esto es debido porque es quien está a la cabeza de su imperio y es respetada por ello, aún siendo una mujer. Haciendo una comparación en los temas desarrollados en los tres poemas, podemos observar que tiene algunos temas en común. El primero es que habla sobre las mujeres, aunque solo dos de los tres poemas están dedicados explícitamente a mujeres, que son la Rosa del Prado y con los héroes de Elvira, el otro poema, Hombres necios. Aunque va dirigido solo a los hombres, su tema central es la defensa de la mujer. Entonces, el segundo tema es el feminismo. Creo que en los tres poemas esto resalta demasiado. El feminismo que expresa Sor Juana de la Cruz en los poemas, en el poema número uno, Hombres necios, defiende a la mujer de las críticas de los hombres. En el segundo poema, que es la Rosa del Prado, además de mostrarles su valor al mismo tiempo, las aconseja y les previene sobre los hombres y el peligro que ellos conllevan al acercarse a ellos. Y el tercer poema, con los héroes de Elvira, aunque describe a una mujer, la retrata solo con características masculinas de grandes personajes, para que, siendo mujer, no dude de sus habilidades y que, independientemente del género, las mujeres pueden ser iguales a los hombres en muchas capacidades, la mayoría, y sobresalir en una sociedad que es patriarcal. Para hablar del tema del feminismo de Sor Juana, tengo dos autores. El primero es Mark Nash, que en su documento, El feminismo de Sor Juana Inés de la Cruz, habla sobre esto y dice, Sor Juana es una feminista intelectual que quería saber y saberlo todo. Concebía el saber como ilimitado y allí radica su tragedia complicada por la venganza de los obispos. La segunda autora es Georgina Zabat de Rivers, en Perspectivas feministas de Sor Juana Inés de la Cruz. Ella dice, Sor Juana, como sabemos, abierta y deliberadamente, se negó a participar en las actividades generalmente asignadas a su sexo, cuando, como monja, insistió en dedicarse por completo a la vida de la mente. Incluso, proclamó su estado neutro como virgen, libre de la dominación de cualquier hombre, y así estableció su libertad fundamental. Ella, para apoyar esto, describe uno de sus párrafos sobre alguno de los textos de Sor Juana. Dice, Yo no entiendo de esas cosas, solo sé que aquí me vine porque si es que soy mujer, ninguno lo verifique. Y también sé que, en latín, solo las casadas dicen uxón o mujer, y que es común de dos lo virgen. Con que a mí no es bien mirado, que como a mujer me miren, pues no soy mujer que alguno de mujer pueda servirle. Y solo sé que mi cuerpo, sin que a uno u otro se incline, es neutro o abstracto, cuando solo el alma deposite. Sor Juana definitivamente fue una mujer maravillosa. Ella fue la mujer que le abrió un poco más el camino a muchas otras con sus textos osados y feministas. En una época donde solo el hombre dominaba, donde solo la mujer era considerada un objeto más que pertenecía a su familia y que cuando se casaba pasaba a ser propiedad del esposo. Tan horrible era la vida de la mujer en esa época, que tenían muy pocas oportunidades. Sor Juana, como mujer, y tuvo muy pocas oportunidades, esto fue lo que la motivó a escribir, para defender el derecho a la igualdad de la mujer y el hombre o mínimamente a la educación de ésta, el derecho a su educación. Personalmente creo que Sor Juana nunca se imaginaría todo lo que logró con sus textos. No creo que ella pudiera imaginar este mundo en el que vivimos ahora, incluso, aunque todavía no está del todo igualado para las mujeres, y las mujeres todavía tenemos cierta desventaja, igual sí tenemos más oportunidades de las que habían antes. Gracias por ver el video.